El movimiento campesino en Argentina en este último periodo ha desarrollado un sinnúmero de experiencias a los dilemas que plantea la crisis alimentaria. Tiene que ver con las experiencias de transición agroecológica, las experiencias de comercialización, de corredores de comercialización, de ferias, de almacenes. Tiene que ver con las experiencias de formación y educación y de fortalecimiento de arraigo y tiene que ver con las experiencias también de acceso a la tierra, de fincas recuperadas y colonias agrícolas. Esa experiencia también se ha catalizado en la mesa agroalimentaria argentina y creo que los desafíos que tenemos ahora en este contexto bien difícil es lograr que estas experiencias se conviertan en herramientas y en políticas públicas que los estados se apropien para masificar. Y en ese sentido es muy importante que el movimiento campesino se fortalezca en unidad pero sobre todo se fortalezca en alianza con otros sectores políticos y sociales. En definitiva lo que necesitamos hoy es que el estado asuma la declaración de los derechos campesinos y toda su orientación en políticas públicas para justamente democratizar y cambiar radicalmente el sistema agroalimentario argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!